¡Suscríbete al canal! Pero vamos a ver, antes de nada, que es lo que no han publicado en la página web de Ion America Recordemos que hay mucha más cosa de Ion 5.0 que no voy a aplicar en este vídeo Porque no me quiero arriesgar a dar falsa información, ¿vale? Yo quiero arriesgarme a dar falsa información Por eso vamos a esperarnos o a la nota del parche o a yo, o yo estoy seguro De todas maneras, faltan dos semanas para que podamos jugar a Ion 5.0 Y en la nota del parche veremos un poquito mejor todo lo nuevo que nos trae, pues Ion 5.0 Vamos a ver lo que nos muestran en la página web de Ion Echoes O no, sería Echoes of Eternity O Hechos Echos, Echos, Echos Bajamos y nos pone historia, nos explica la historia, lo voy a traducir un poquito En la antigüedad, el cataclismo rompió la torre de la eternidad Si él, la dama del tiempo dio su vida para restablecer el campo de Aether masivo Y por destacaciones, impedió que Atreia fuera destruida por completo El campo de Aether, o de Aether, hizo que las antiguas tierras sagradas alrededor de la torre Se bloqueen en un éxtasis Y deterró a toda la criatura que podrían poner en peligro esta santa tierra O esta santa torre Vale, si, la torre, la torre de la santidad o esta santa torre Se puede traducir, bueno Mil años después del cataclismo, el campo de Aether se ha visto reducido Bueno, va a pasar tiempo y se ha visto reducido Con el paso del tiempo, la tierra ha despertado una vez más Y el cataclismo ha comenzado lentamente a avanzar de nuevo Y poner en peligro la existencia de toda Atreia El planeta se llama Atreia La parte de afuera se llama balada urea Y la parte de adentro, Atreia Pero, no se muy bien como se podría llamar la planeta Yo creo que la planeta antero se llama Atreia Pero bueno, si se rompe, se rompe todo Seguimos Ariel y, bueno, Ariel y Azfel Han detectado que el campo de flujo de Aether está inestable Y han aprendido que hay un poderoso artefacto en la torre Que podría salvar a Atreia del cataclismo Ya que ha vuelto a despertar Sin embargo, el uso de este artefacto podría destruir Elisea o Asmodae Y claro, no se puede dejar de lado el odio que llevan de siempre El odio ancestral que tiene una raza por otra Es decir, Helios por los Asmos y los Asmos por los Helios Y claro, cada raza han ordenado la destrucción de la tierra del otro Es decir, los Helios han ordenado destruir la tierra del Amodian Y los Amodian han ordenado destruir la tierra del Amodian Se odian tanto que le digo destruir su propia tierra A medida que la fuerza de los Helios chocan alrededor de la torre de la eternidad Ambos ejercicios se han dado cuenta de la intención del otro Es decir, los Helios se han dado cuenta de la intención del Amodian Y el Amodian se ha dado cuenta de la intención del Amodian Y luchan por su supervivencia Es decir, una batalla carnal por dominar la torre y destruir la tierra del otro Que veremos, que veremos en un futuro Aion 6.0 Va a ser un puto cataclismo, un caos increíble Bueno, vamos a seguir bajando y vamos a ver las zonas Tenemos Iluma y Northworld En el directo de allá estuvimos siendo una coña Pasa que, bueno, con Mami como siempre Pasa que esa parte la he cortado Porque sinceramente Ahí se pudo y hoy iba a traer esto Así que por eso lo he cortado Pero bueno, vamos a seguir Vale, veis aquí que, bueno Los terrenos sagrados alrededor de las dos bases De la torre de la eternidad Han despertado después de un largo letargo Bestias que nos han visto a lo largo de miles de años Se han vuelto a despertar Y han dado vida después de que el aclimo resurja Para el Amodian Northworld es un amargo recordatorio De una época más complaciente Y la destrucción que Loelio hicieron Después de acordar la paz con el Ovalau Es decir, se ve que son tierras muy antiguas Que estaban en congelar Vale, que la habían dejado en nyastasis Y no se podía pasar debido a lo que hicieron con la torre de la estrella El caso que, bueno Para Loelio y Luma Representa el más sagrado de los terrenos Vamos, el más sagrado de los sagrados terrenos Que fue contaminado por la paranoia Bárbara de la Amodian Y la insistente Gana de derramamiento de sangre Y sin embargo No es de extrañar que aún no se haya encontrado aquí Los antiguos secretos olvidados ¿Qué más puede haber? Que yo tengo como menos Dice que existe una verdad dentro Que puede cambiar la creación de Ion para siempre Wow Bueno, vamos a ver Luma Por cierto, arriba no lo he dicho Tenéis Un segundín Arriba tenéis el vídeo del lore Así que podéis darle Y podéis verlo No lo voy a dar por copyright ¿Vale? Y Luma Pues bueno, aquí son una especie de concept art No hay... No hay nada Hay un vídeo No lo voy a poner También por copyright No lo voy a poner Pero podéis iros a YouTube Y poner Ion 5.0 y Luma Ponerlo O poner Nueva zona New zone Porque está grabando en coreano No creo que le hayan puesto el nombre en coreano Y Luma Es como se llama en América Game Force Ya le pondré a su nombre raro Ya sabéis Bueno, ya que veis Algunas fotitos ¿Vale? Están muy cookie Están muy chulos Este parece Este sí Parece ser que una foto Pero con muy mala calidad Va a ser Sinceramente Va a ser Unos terrenos Chulísimos Va a ser Unos terrenos Chulísimos Mirad Que espectáculo La luna ahí Te la han visto Para ese tipo Vamos Tipo Joder Piedra del Caribe Está muy guay Está muy guay La verdad que está muy chulo Tiene Unas cosas muy chulas Este nuevo terreno De 5.0 Esto era Ionuma Vamos a ver Vamos a ver North Wars North Wars No, North Wars Esta zona me encanta Parece Vamos Recordemos Son antiguas tierras Modiana Y antigua tierra Helio Que llevan miles de años Sin ir por allí Divido Divido a lo que ocurrió Con la torre De Licea ¿Vale? Seguimos Aquí está La flor triste Porque está sola Mira que chulo Mira que paso Que zona más chula Esta me encanta Esta zona me encanta Me encanta esta zona Está muy chula Mira que arte más guapo Aquí hay una que también me encanta Que lo vi Hay un vídeo por ahí Que si lo encuentro Lo pondré en la descripción Del vídeo ¿Vale? Esta zona Es muy característica Porque por el día Digamos que Tato detruido Y por la noche Se reconstruye Fantasmóricamente Fantasmóricamente ¿Cómo es? El plan espectral Vamos Y aquí vais Bueno Esto ha sido Ionuma Y North Wars Bajamos para abajo Y vemos Los Arch Daeva Dice Dentro del archivo De la eternidad Hay una especie De memoria De la vida pasada La de los Poderosos Arch Daeva Los héroes Olvidados De la antigua guerra De los Balaur Solo por recuperar Sus recuerdos Perdidos Bueno Dice algo Que si recuerda Los recuerdos Perdidos Podrá reclamar Para cumplir Su antiguo destino Como dice Como Ardaeva Ganarás esencia Que puede ser Gatado en cosas Tales como La mejora de Autostatística De base Y el aprendizaje Antiaeva Con habilidades Es si Tenemos que aprender Punto de Ardaeva Podemos gastar En subir Nuestras habilidades De base Ya sabéis Puntería Ataque Daño Magia Tietreza Tipo Diablo 2 Es lo más parecido A más todo el mundo Con ese Diablo 2 Tipo Diablo 2 O tipo Juego MMO Skyrim Que cuando subimos De nivel Voy a subirme O por ejemplo Tipo Dark Soul Voy a subirme Un punto En destreza Al siguiente nivel Voy a subirme Dos puntos En resistencia Por eso Lo van a poner En la 5.0 Y vamos a poder Editar Nuestro personaje Como queramos Bueno aquí tenemos Al 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 modo tierra Como yo digo Vale Al Ardaeva tierra Y aquí tenemos La skin Tierra skin Si durante un tiempo Obtiene una mayor resistencia De los golpes Y Pierde Menos Y menos daño Cuando tu HP Diminuye La segunda skin Dice que elimina Todos los Debuts También traducido Como desventajas Vale El water El modo agua Hidropulso Durante un tiempo Cura tu HP Cada vez que recibe daño Con la Y tienes una oportunidad De Remover De buff Vale Waterwind Inflige daño De agua Al enemigo cercano Y lo inmoviliza Durante un tiempo Si ponemos Ratón encima Podemos ver Por lo que son Algunas cosas Que hacen Vale El hidropulse Y el waterwind Fire O fuego Loot Fuego Destrucción Incinerar O incinerate Durante un tiempo Todo el ataque de área De efecto No causan daño A los enemigos Cercanos De Eh Eh Como Como en damage On Ah vale On Vale Durante un tiempo Hace daños A los enemigos cercanos El non A oe No me sé muy bien Que suele significar Pero bueno Dice que Anjur Refleja Mira Y refleja Daño Refleja daño A los enemigos Que te ataquen Con el fuego Refleja Para mi que el fuego Es el mago P que hay De donar Te teletransportan A 15 metros Atrás Y creas una explosión Que daña A enemigos En área Y recupera HP Recordemos Que daña A enemigos En la explosión No donde Tú te teletransportas Se echa para atrás Y revienta Y adelante Eso viene bien Como para atraer A los enemigos Se te para atrás Y reventar Y joderlo Vamos Ya me entendáis Viento Windfall Windfall Elimina todas Las de Todos los debuts O de ventajas Relacionadas con el movimiento Y aumenta la resistencia A la inmovilización Y a la reducción De la velocidad Durante un tiempo Los ataques de rango Vale Dice que Bajas El rango de ataque Y la velocidad De movimiento De los atacantes Y otra Presión de mercurio O mercurio blast Y se te mueve Rápidamente Durante un tiempo Vale Bajamos Instancias Los archivos De la eternidad Archive of eternity Viva mi inglés Y la madre que me parió Vale Los archivos de la eternidad Son la fuente mística De todo el conocimiento De la treya Una fuente literal De la sabiduría Los cuidadores Patrullan sus alas La presentación De este conocimiento Eternamente Por razones Increíble Yo que estoy leyendo Un parámetro Por encima un poco Tengo muy bien hecho Tanto el valio Como el hilo Amodian Han descendido Sobre este lugar Ansiosos por cualquier pista O fragmento De información En relación Con el artefacto Que puede salvar A la treya Desde el cataclismo O incluso Destruir la tierra De la otra Pero todo conocimiento Viene con un precio Y la exploración De los archivos No es poca cosa No es moco de pavo Constitución Sistema de seguridad Antiguos Vuelven a la vida La sala La sala Parecen cambiar Y se reorganizan A sí mismas Como para bloquear A los intrusos Y... A los intrusos Lo estoy leyendo Literalmente Antes de que Antes de poder conocer Antes de poder Aprender Hay que sobrevivir Si quieres saber Los conocimientos Del archivo de eternidad Hay que sobrevivir Vamos a ver El Drakensir Light La guarida De Drakensir Recordad que Light Es guarida Madriguera Más o menos Cuando la torre de eternidad Fue detruida Sus fragmentos Salieron volando En todas las direcciones Lluviendo caos Y la ruina Sobre la tierra Algunos de estos fragmentos Eran de hecho Poderosos artefactos Que se hicieron Muy buscados Por los helios Y los amodian Ya que se dieron cuenta De su existencia Cualquiera de ellos Podrían llegar a ser El uno Capaz de detener El cataclismo Si cualquiera de ellos Puedes ser capaz De detener El cataclismo Primiendo esto El arca El Drakensir La confianza De Beritra Como su oráculo Y asesor Si es el oráculo Y asesor De confianza De Beritra Recordemos que Beritra Sigue dando por culo Se ha llevado A su guarida Se ha llevado A su guarida Tratando de conocer Con su secreto Un artefacto Lo ello Y la modian Envían fuerza Para detenerlo Si el artefacto Si el artefacto Calera en mano De Beritra Significaría Una muerte segura Gracias Window Por este Precioso aviso Gracias Window No voy a cortarlo Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir No se lo que me haces De este aviso Window tan Tan bueno Gear Los set nuevos Que hay Vale Bueno por aquí Veis los set nuevos Que hay Eh El Boundless Hidden set Y el Indigo Fennish Hidden set Porque lo veis Podéis verlo Vale Podría haciendo Click No ponen El arma No ponen La vitimienta Pero bueno Aquí podemos Mira el león El arco La llave espada La daga El espadón El arpa La maza El orbe Las pistolas La polearm Es que se traduce raro Es como El arma de asta El escudo El spellbook El librito Y el staff Y la espada Y el cañón Otra vez Vamos a ver El otro El indigo Fennish Este me gusta más Porque a mi El color azul Siempre me ha gustado El adercano Está muy guapo Ahí Son tonos Así de azules El arco El tío Tiene cara de así Te voy a matar A la misma La llave espada La daga No te pinta Tío La cara que tienes El espadón El arpa Aquí vemos A un Sunweaver Todo machote Con su arpa Hay que dejarlo claro El mazo El orbe Que se ve una mierda En la foto Las pistolas Las poliar Que tan guapa La armadura Por cierto Siel No si el de servidor Sino el de escudo Siel El libro El staff Y la espada A una mano Vamos a apoyaros Esto ha sido La información Que nos están dando En la página web De IONNA De la 5.0 Ya veis Que la información Nos la dan con cuenta Que está ahí Mucha más por internet Pero está en coreano Y habrá muchos fansites Que lo habrán traducido No quiero traer nada Por si se ha traducido Mal O por si la información Escaza o algo Me quiero esperar A que tengamos La nota del parche Lo sé Estaría ansiosa Por saber todo De la 5.0 Yo estoy ansioso Por traeros Lo podría haber tenido Incluso hace un mes Pero sabéis que no me gusta Daros información falsa Y menos sobre ION Así que vamos a esperarnos Al 13 de julio Que seguramente Una semana antes Nos darán más cositas Que mostrar Y en cuanto yo tenga Algo más Os lo traeré Recordad Viene muy bueno cambio A ION Viene aire fresco A ION Viene incluso Una mejor creación De personaje A ION Podría ser el truco De conseguir tickets Que lo den en mi canal Para conseguir tickets De cirugía Y guardarlos Para cuando Tee la 5.0 O si queréis cambiar Algo de vuestro personaje Esto ha sido todo Recuerda Like y favoritos Soy Killer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Subtitulado